¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Hoy me iba a aplicar en casa un tratamiento de queratina en el pelo, pero he pensado que lo voy a grabar para que veáis el resultado conmigo. El tratamiento en cuestión es este, se llama Infusion Gold A más B, es en dos fases, y es un tratamiento de queratina pura y partículas de oro. Es de esta marca, de la marca TAE, y para las que no conozcáis esta marca, es una marca de productos de peluquería sobre todo, aunque también tiene cremas de la cara, corporal, maquillaje, un montón de cosas. Y bueno, ahora ya de dos meses me invitaron a sus instalaciones en Murcia, cosa que agradezco de nuevo por aquí, por haberme invitado, me gustó muchísimo, se portaron súper simpáticos y muy atentos conmigo, y sobre todo enviarle un saludo y darle las gracias a Tatiana, que es la chica con la que mantengo contacto. Y bueno, como digo, me invitaron y como obsequio me dieron un montón de productos, de un montón de cosas para probar en casa. No os las voy a enseñar todas en este vídeo, porque si no sería un vídeo larguísimo y súper pesado, y no me gustan ese tipo de vídeos, así que los voy a dividir en tres. El primero va a ser este, que se va a llamar tratamiento Infusion Gold A más B de queratina, que es y cómo se aplica. El segundo vídeo va a ser de cuidado facial y maquillaje, y el tercer vídeo de cuidado del cabello, lo que vienen a ser serums, mascarillas, champús y demás. Y esta nueva tanda de vídeos la vais a poder encontrar bajo el nombre de Conociendo a TAE. Este es un tratamiento de queratina pura y oro líquido. Es un tratamiento que me va a regenerar, en teoría, la fibra capilar, que puede estar dañada bien por la acción solar, bien por la contaminación, o por agentes químicos de otros productos, y va a rellenar los desperfectos que pueda tener la cutícula de mi pelo, gracias a la combinación de la queratina pura y las partículas de oro. Además, también tiene una fusión de tres aceites naturales, que es el aceite de argán, de lino y de jojoba, que son súper nutritivos para nuestro pelo. Y como resultado de todo esto... Ah, por cierto, la combinación de estos aceites, ellos lo llaman el oro líquido vegetal, por todas las propiedades beneficiosas que tienen. Y bueno, como resultado de todo esto, es lo que me va a aportar más brillo a mi pelo, dando así mucha más luminosidad y un aspecto más sano. Todo esto, en teoría, ahora toca llevarlo a la práctica, a ver cómo queda. Yo ya cuento con una ventaja, y es que ahí en TAE ya me lo hicieron las peluqueras de allí. Y es una pasada. Yo fui, porque yo tengo el pelo bastante finito y se me estropea con mucha facilidad, fui con el pelo bastante castigado, sobre todo de medios a puntas, se me estropea enseguida. Y después de ese tratamiento se me quedó una pasada. Aparte de que me aportó brillo, que eso sí que se nota, al tacto estaba muchísimo más suave, y era como que cada fibra de pelo había ensanchado. También los pelitos estos que quedan así por aquí sueltos, no estaban, estaba así todo como muy lisito, muy lisito, muy lisito. Y ese efecto me duró varios días. O sea que una pasada. Este tratamiento a mí me encantó. Y veremos a ver ahora cómo me sale en casa. Este tipo de tratamiento va muy bien para cabellos que estén muy castigados. Bien porque usamos tinte, planchas, tenacillas, secador, o bien porque lo tengamos encrespado. Para este último caso, si lo tenemos muy, muy, muy encrespado, está este tratamiento, pero en la versión plus, que es un poquito más fuerte. Y nada, vamos a comenzar ya a cómo aplicarlo. Antes de empezar os voy a enseñar cómo lo llevo hoy. Me lo lavé ayer y últimamente no sé por qué, pienso que es por el shampoo que estoy usando últimamente, que no me gusta nada y no lo voy a volver a usar. Tengo un aspecto mate en comparación a cómo lo he llevado otras veces. Yo me lo veo mate y al tacto no está nada suave. Está demasiado áspero. No me gusta nada. Así que por eso hoy me iba a poner este tratamiento y a ver cómo queda. ¿Os quedáis conmigo a verlo? Lavamos el cabello con nuestro shampoo sin aplicar suavitantes ni mascarillas. El tratamiento así se fija mejor. Y lo secamos con una toalla. Cuanta más humedad quitemos mejor, así el cabello no tiene tanta agua y absorbe mejor el tratamiento. Aplicamos la ampolla A bien agitada. Separamos el cabello en dos mitades o si tienes mucho pelo en mechones gruesos y aplicamos la ampolla masajeando el cabello, haciendo hincapié en las zonas más desnutridas y estropeadas, que suelen ser de medios a puntas. Y peinamos para repartirlo todo bien. Este paso lo podemos hacer fácilmente en la ducha. ¿Veis cómo se crea una espuma? Ahora vamos a ir masajeando para que penetre todo bien. Aclaramos el cabello con abundante agua sin añadir mascarillas ni suavizantes. Y volvemos a secarnos el cabello con una toalla para quitar toda la humedad posible. Si es necesario nos podemos dar un poco con el secador. Ahora aplicamos la ampolla A bien con el dosificador. Este tiene una textura más cremosa. Separamos el cabello en dos mitades y estas a su vez en otras dos mitades. Si tienes mucho pelo puedes hacer más particiones para que te sea más cómodo. Aplicamos en cada mechón haciendo hincapié en las zonas más desnutridas y estropeadas, que suelen ser de medios a puntas. Y masajeamos para que el tratamiento penetre bien. Importante aplicar las dos ampollas enteras, al no ser que tengamos el cabello muy corto. En este caso sería media ampolla de cada. Este tratamiento tiene un efecto acumulativo si seguimos haciendo uso de él de forma seguida. También aguanta varios lavados, gracias a la asociación de sus componentes que hace que se ancle mejor al cabello. Masajeamos para que penetre todo bien. Y peinamos para repartirlo por todo el cabello. Y secamos como lo hacemos habitualmente en casa, ya que esta fase no necesita aclarado. Pues chicas, este ha sido el resultado. Lo llevo tal cual he terminado de secármelo. No he pasado ni las planchas, ni nada. Lo llevo así, natural, tal cual he terminado. Para que veáis el efecto que deja conforme terminamos. Lo que más se aprecia es la suavidad que tiene ahora mismo mi pelo. Es increíble. Esto de pasar así los dedos y que se deslicen así de fácil es algo que yo en mi día ya no puedo hacer porque se me atascan. Tengo el pelo tan fino que se me enreda muy fácilmente incluso después de lavármelo. Y no puedo. Pero es que ahora, mirad, es una pasada. Está súper, súper, súper suave. Además, el brillo ha dejado así como un aspecto sano. Así con reflejitos y tal, súper, súper mono. Y se nota más nutrido, más hidratado. Lo mejora bastante. Tenía el pelo bastante seco, bastante áspero. Y lo ha recuperado del todo. Os lo enseño así un poquito de cerca para que veáis. Una pasada. Me encanta. Pues si este efecto es con una vez solo, imaginaos si el efecto que deja este tratamiento es acumulativo, ¿cómo lo tendremos al cabo de 3, 4 veces que nos lo hagamos? Sería una pasada total. Y nada, si tenéis alguna pregunta sobre dónde encontrar este tratamiento en concreto, sobre su precio o cualquier cosita, os lo pondré en la caja de información. De todas formas, también pondré una entrada en el blog. Y ya sabéis que por mail o por mensaje privado, por aquí por YouTube, me podéis consultar cualquier cosita. Y sin más, chicas, dedito arriba si os ha gustado este paso a paso, compartidlo con vuestras amigas y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Chao.